Soy Keremín Piñerúa, capitán de la selección nacional de voleibol. Les quiero enviar un saludo y que apoyen a esta selección que pronto va a estar en un repechaje olímpico. Ahora estoy llegando a mi país, me encontraba en Líbenos. Me encuentro físicamente excelente, preparado para este gran reto que tenemos por nuestro país, que es la clasificación de Río. Una selección bastante joven, con muchas ganas de clasificar. Este es nuestro gran sueño, creo que es el sueño de todo atleta.